Lo siento, pero se ha caído el vídeo y no hay nada que yo pueda hacer ante eso. Entonces he vuelto a abrir la sala. Ya estamos aquí otra vez. Voy a compartir de nuevo. Es lo malo que tiene el Facebook. Lo siento, chicos. Vale. Perdonadme, chicos. Se ha caído. Estaba intentando quitar, no sé, el Facebook. Va muy allá. Pero ahora al menos nos molesta y nos sale, estoy seguro. Se había caído la conexión. Estaba intentando quitaros eso. Vale. Pues ha salido primero mejores trades y luego análisis de burbujas. ¿Vale? De este año. Vale. Vamos a empezar con los mejores trades. ¿Qué os parece? Bien. Bien. Vamos a comenzar. Bueno, en Tickmill voy a ver si puedo enseñaros algunos trades buenos. Ideas. Yo he cogido algunos de estos, otros no. No los voy a buscar. No he cogido todos. Tampoco. Eso está claro. Pero la idea es hacer un pequeño análisis de este año para ver qué operaciones hemos visto que digas... ¡Guau! Aunque sean a toro pasado, son interesantes. Bien. Entonces. No nos gana ni de Blas. Hola a todos. De nuevo. No, Mauricio. Voy a poner algunos que sí he hecho y otros que simplemente me parecen que han sido los mejores. Ya está. Sin más. No significa que los he cogido yo todos, Mauricio. Hola, Alejandra, John, Mateo, Jan. Bien. Y perdonadme. Que sigo un poco tocado de la garganta. Bien. Pues para mí los mejores trades del 2019... Para ello, debo de irme a enero del año pasado y... Perdón. Diciembre del año pasado y principios de año. Y el primero que voy a exponer aquí es el Bitcoin, el corto de Bitcoin. Yo este sí que lo tomé. Subí los screenshots. Los tengo por ahí. Las fotos. Os puedo enseñar. Luego miramos el precio a ver a qué precio conseguí yo entrar. Hola, John. Linder. Bon Mills. Estamos viendo los mejores trades del 2019. Tick Mill. Tuvimos Bitcoin durante un tiempo. Casi un año. Teníamos un producto de Bitcoin. O sea, era el Bitcoin. Pero luego no lo operaba mucha gente y yo no sé. Decidieron quitarlo desde arriba. No tenemos más Bitcoin. Pero uno de los mejores trades... Desde mi punto de vista... A ver un momento... Esto es el 2019. Lo voy a marcar. ¿Vale? Esta es la burbuja del Bitcoin. Bien. No sé si estoy en lo correcto. ¿Esto ha sido este año? Me pone la fecha en otro formato. Yo creo que este es el 2019. Sí. Bien. Uno de los mejores trades para mí. Que me parece interesante. Esto es el 2019. Empieza aquí. ¿Vale? Todo esto. Ha sido la burbuja del Bitcoin. Bueno, en 2018 también fue espectacular. Pero uno de los mejores trades aquí, para mí más limpios, sería esta burbuja de... La segunda burbuja del Bitcoin. Que voy a marcar en semanal para que veáis. Esto fue el año pasado que fue increíble. Uno de los mejores. Este fue el que yo cogí en realidad. Cogí por aquí. Cierta... Cierta venta. Voy a ver qué precio saqué yo aquí del Bitcoin. Saqué el 14.000. 16.000. Conseguí entrar en el 16. 16.094. Este fue uno de los mejores trades, pero del año pasado. No valdría. Tengo aquí la entrada. La publicé en su día, ¿eh? Bitcoin en TIC. 1000. Una venta en el 16. Y otra en el 14. Podéis ver aquí la fecha. Esto es 2018. Esto fue el año pasado. Uno de los mejores trades del año pasado. No vale, pero... ¿Y este año cuál? Pues fácil. Tiras un FIBO. P-Tracement, si me lo quiere sacar. Tiras un FIBO. Del máximo de la burbuja. Al mínimo. Y esta entrada del 6.18. Obviamente, todo esto voy a vivir... Esto es un poco la fantasía, ¿vale? Obviamente, vamos a hablar de... En un mundo ideal. En un mundo en el cual... Coges el trade, perfecto. Sí, este sí le cogí en directo. ¡Guau! Si lo cogí en directo ese Kiko ya... Brutal. No me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo que subí la foto. Este, el año pasado. Este, la verdad es que pagó... Bien. Fíjate. Qué trade, ¿eh? La burbuja. Pero... Y gracias, Kiko, por recordarme. Puede ser que sí, era en directo una sesión. Bueno, estoy hablando de un mundo ideal, ¿vale? De... Llega Papá Noel o los Reyes Magos y les pides un regalo. Y tu regalo es un trade. Quiero un trade, ¿vale? No es el objetivo que un trade puede darte un buen beneficio. Pero no es lo común. Retirarte, hacer un trade y retirarte. Vivimos para una serie, como siempre. Pero supongamos que viene Papá Noel de este año y le quieres pedir un regalo, un trade. Este podría ser uno de ellos. Venta Bitcoin contra dólar en el 618 de toda esta bajada, 13.384. Este trade... Me parece de lo mejorcito que ha tenido este año. De lo mejor. Hola, Sandra. Hola, Marta. Rafa. Esteban, nos saluda desde Paraguay. También lo que podéis hacer es ir poniéndome instrumentos y yo os pongo el mejor trade. Me estoy acordando de varias cosas que ahora os quiero explicar. Ya que estamos, es especial Navidad, estamos relax, chill. Perdonadme. Necesito unas vacaciones para la garganta, ¿vale? Perdonadme si el ruido ha sido infernal, ¿vale? Chicos y chicas, a ver si alguien se acuerda. Alguno de los alumnos aventajados o alguno de los alumnos que llevan mucho tiempo conmigo o que está más atento. Un día expliqué cuál es el mejor trade posible que puedes hacer de la vida. O sea, el mejor trade posible tiene unas características especiales. Vamos a esperar que voy a por el cuaderno, que no lo he cogido. He ido a por agua. Darme un segundo. ¿Qué características tiene el trade? Primero, claro, habría que definirlo, ¿no? ¿Qué características tiene el trade del año? O el trade que digas... ¿Qué características tiene el Brent? Ya lo he dicho. Son dos, prácticamente. Son dos las características importantes que tiene. Y este, bueno, no las cumple del todo porque probablemente nos hubiera sacado con esas características. Perdonad. Exacto. Ricardo. El trade, por excelencia, digamos, el mejor trade. Es un trade... Fijaros, que tengo fibo en todos los lados. Es un trade que tiene un stop loss de intradía entre 15 y 50 pips, ¿vale? Que es que me da igual puntos de stop loss. Pues una entrada como de intradía, ¿no? Es un stop loss de intradía pequeño. Pero tiene un take profit de semanal, por ejemplo. Entonces puedes hacer un trade con un stop loss de 30 pips y un objetivo de 500. Entonces, claro, si arriesgas o 600, ponle. Si 30 pips es el 1%, este trade... Si lo sacas el beneficio, te hace un 20%. Un trade. Arriesgando 1%, ¿vale? Es muy difícil, muy complicado. Pero no tanto, ¿eh? Se puede hacer. Un stop de intradía y un objetivo de largo plazo. ¿Vale? Todo perfecto, Alex. Entonces, bueno, en este caso del Bitcoin, probablemente aquí hizo un máximo... Si ponemos un stop de intradía, hizo un máximo grande, más amplio. Casi 400, 500 pips nos hubiera sacado. Pero bueno, si pones un stop más de diario, un poquito más grande. Aunque en semanal aquí estuvo un poco parado. Pero me parece, pues, muy limpio. Una bajada muy, muy limpia. Un trade que no hay que hacer nada. Solo dejarlo correr. Hola, Freddy. Gracias, Alex. Hacía tiempo que no te veía. Me alegro mucho. Love the game. Forget the money. Felices fiestas. El oro. Vamos al oro. El mejor trade del oro de este año. El mejor trade del oro. Vamos a ver. ¿Cuál ha podido ser? Marco 2019. Navidades. Para mí está muy claro. Es a toro pasado y vivimos en un mundo... Esto ya estoy en el mundo de la fantasía, ¿vale? De lo que hemos dicho. Viene Papá Noel y le digo, oye, ¿me puedes dar el mejor trade del oro para este año? ¿Un regalo? Mundo de fantasía. Dios. Este es casi mejor que el del Bitcoin. Bueno, se ha movido menos en porcentaje. Es que está claro. Fijaros. Este es el comienzo del 2019 aquí. Lo pongo. Esto es el 19. Otra vez. En semanal. Fibo. 1275. Guau. Mamma mía. Qué trade. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Hola, Diego. Un placer. Pues este sería otro de los que yo le pediría a Papá Noel, ¿no? Esta entrada en el 1275. Estoy en semanal. El oro. Gran impulso. Buen impulso. Con buena pinta de querer romper además breakout. Este trade tiene cosas buenas. Que luego, cuando rompe el breakout, se puede ir subiendo el stop. Hace el breakout después. La entrada en el 1275. Impulso. Retroceso al Fibo. Y entramos ahí. Y ya. Claro. ¿Qué pasa? Este trade es difícil, ¿eh? Este es difícil. ¿Por qué creéis que es difícil este trade? A ver. Decirme. Este es difícil, este trade, ¿eh? Si dejas correr y... A ver, obviamente, estamos hablando de Papá Noel. Te lo dice y ya lo coges. Obviamente. Pero se aprende mucho haciendo esto. Es decir, venga. ¿Cuál es el mejor trade posible que se podría haber cogido? ¿Por qué es difícil este trade? Gracias, Alex. Igualmente. Sí, lo dije. Lo dije, Antonio. Pero da igual. Eso es lo de menos. Antonio Velázquez dice. Recuerdo que en Perú, marzo del 2019, por aquí, de hecho, comentaste que el oro llegaría a los 1500. Probablemente no lo dije así, ¿vale? Ya sabéis que yo cuido muchísimo los vocablos, las palabras que uso a la hora de expresarme, sobre todo en cuanto a lo que puede pasar. Por vosotros y por mí. No lo diría en plan así tan duro de, pa, llegar al 1500. Pero sí que lo comenté, me acuerdo, que estaba fuerte y era muy probable. Porque también, a lejos se acordará, por el 1533. Que está ahí y es un nivelito. Entonces, os lo dije, ¿no? Pero que qué más da que os lo diga o no. Al final eso no es importante. Pero bueno, gracias por comentar, Antonio. Sí me acuerdo. Es verdad. Es verdad. Es cierto. Pero además, si lo pensáis una cosa, ¿qué más da decirlo? A ver, lo comento porque sabéis que soy sincero. Y a veces pueden parecer exagerados ciertas cosas. Nadie se lo espera, pero tenía muy buena pinta. Pero lo importante no es comentarlo. Puedes comentarlo, es bueno. Lo importante es coger el trade y hacerlo. ¿Vale? Está muy bien decirlo, pero si lo dices y no coges el trade... Yo este trade aquí no lo cogí. Aquí no lo he cogido. Pero sí que he disfrutado algo de la subida. Y en el 1533 disfruté algo de venta. Pero no ha sido el oro para mí un activo. Y ha sido un año magnífico, la verdad, para el oro. Pues, ¿por qué es difícil este trade? Y gracias, Antonio. Un saludo también a toda la gente que nos ve desde Perú. Me lo pasé genial. Excelente. Gracias, Antonio. Espero que le haya servido las clases y los vídeos y los seminarios. ¿Vale? Lo que necesite. Aquí estamos. Bien, la mejor respuesta de momento es la de Pablo. Porque yo he preguntado aquí por qué este trade es difícil, incluso siendo un regalo de Papá Noel. Estamos en un mundo ideal. El mejor trade. Y a toro pasado, ¿no? Entonces, ha estado seis semanas ahí. John dice por el amplio stop loss que tiene que dejar. No ha bajado mucho desde el 1, 2, 7, 5. El maximum drawdown ha sido de 100 pips, hasta el 1, 2, 6, 6. Ni siquiera. Ha sido muy poquito. Y la respuesta de Manuel es buena. Va en línea. Está mucho tiempo en rango antes de salir. Pero la respuesta la mejor es la de Pablo. Porque este trade es difícil. Porque, leo a Pablo, la paciencia para aguantar esa compra apenas entra en la zona del Fibo. Es decir, incluso yo, probablemente, uso muchas veces stop de tiempo. Habría que ir a diario a ver qué pasa aquí. También sacar más información, ¿no? Aquí se ve un pelín mejor para aguantar. Ahora os explico por qué. Pero incluso yo podría decir, buah, esto no está rebotando, ¿no? Sobre todo, después de esta, no. Aquí, después de esta, ya, como vuelve otra vez, a lo mejor por aquí, dices, buah, pero es que tiene esta línea. Y está haciendo ese triángulo de breakout alcista interesante. Parece bajista, pero viene con esto. Entonces, este trade es complicado. Sí, no ha hecho ni rites, claro, claro, eso es fuerza, hombre. Está claro, Freddy, ahora lo vemos. Entonces, este trade es complicado porque debes aguantar seis semanas. Seis semanas abierto, pagando el swap todas las noches. Que, además, aquí, si estás largo, estás pagando swap porque estás vendiendo dólar. Y el dólar tiene un tipo de interés más o menos alto, comparado con el resto de monedas. En esta zona, incluso, creo que estaba a dos todavía. Pagas el swap. Pero, claro, este triángulo, el detalle aquí es que estos dos rebotes, no. El uno y el dos, no. Pero el tres ya es un poquito más alto, el mínimo, que el anterior. Hace como... Y el último ya es un pelín más alto, este. Puede dar algo de información, pero sobre todo, esta rotura, ¿no? Este breakout del triángulo. Y lo que comenta Freddy, es tan fuerte la rotura del 1360 y el 1375. Lo bueno de los vídeos es que tenemos una hemeroteca larga y podéis ver todos los análisis antes de que sucediera. Yo estaba al cista oro y lo comentaba, ¿no? Pero que eso es lo de menos. O sea, lo importante es operar bien y hacer el trabajo. Pero, la rotura, fijaros, ni lo llegó a tocar. Ni lo llegó a tocar. Excelente, excelente trade. Y esto nos ayuda también para decir, ¿y cuál puede ser el mejor trade del 2020 en el oro? Pues mira, ahora que lo comentamos justo, Freddy, este retest puede ser brutal. Al 1365, 70. Y si encima ya tiene una correlación con Fibo, no encaja ninguno. Ahí justo, pero... Bueno, tenemos el 382 de toda esta subida. Esto es el 2019, 2018. Esta subida justo coincide con ese nivel. Tenerlo en cuenta para el año que viene, aunque esto lo veremos en enero. También con el segundo especial de análisis, ¿vale? Salud. Estamos viendo los mejores trades del 2019. Vamos al Brent que ha pedido Fernando. Vamos al Brent. Complicado, pero siempre hay un trade excelente. Voy a marcar el 2019. Bien, esa línea marca el 2019. Y voy a aplicar, no voy a hacer el cherry picking, ¿no? Porque, claro, podría decir, no, pues el mejor trade del 2019 es vender aquí, claro, y comprar aquí. No. Bueno, yo voy a aplicar el mismo análisis de siempre. Voy a tirar un Fibo. Voy a hacerlo todo más o menos bien limpio. Lo más realista, sabiendo lo que ha pasado, pero siendo un poco realista con cómo yo opero, cómo yo analizo, ¿no? Igual, podría ser este también, igual el Fibo. No es fácil este trade porque no ha estado muy en tendencia. Entonces, ¿cuál podría ser este trade? Pues aquí Papá Noel te vacila un poco. Luego, coges la primera venta, te saca, pierdes, pero luego te dice otra vez, venga, que era broma, anda, cógelo. Coge el trade. Y lo cobras, pues, una buena zona siendo realistas, por ejemplo, pues aquí. Cuando rompe y luego se da otra vez la vuelta, esta la pierdes, ¿vale? Pero coges la segunda y sales, por ejemplo, entras ahí, darme un segundo, rompe este mínimo y te cierras ahí. Este podría ser un trade realista, que se puede coger, bastante realista, que se podría coger Fibo bajista. Primer pinchazo del 618, lo pagas, pero cierra por debajo, una vela martillo, un pinbar bajista. Cierra por debajo, vuelve a retestear, lo intentas otra vez. Esperas a que rompe el mínimo, esa vela roja, ahí no cierras ni loco, porque hay que ser realistas, cuando estás rompiendo el breakout, tú estás así contando ya los billetes. Estás diciendo, esto, vamos, va a bajar hasta el 1, ¿no? Estás contando el dinero cuando rompes esa vela roja. Y hay que dejar correr, porque no sabes hasta dónde va a ir el breakout, pero en el momento en el que se da la vuelta, pues cierras. Este sería el mejor trade del año en el Brent, probablemente. Decidme instrumentos. Un patrón 3. La salida, sí. La entrada es un reteste al Fibo. Venga, decirme más las bolsas. Vamos a ver el SP500. Espera un momento. SP500, semanal. Y me vais diciendo más, sí, justo iba al SP. Vamos a ver. Que cómo está terminando la semana, ¿eh? Ese es el comienzo del 2019. Entonces, y claro, voy a toro pasado, está claro, va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la entrada. Y no te la llega a dar. ¿Vale? Ahora os digo un truco. Os digo un truco aquí. Bueno, hay otra manera de entrarlo aquí, ¿vale? También para que seáis creativos, aunque es a toro pasado, pero para que lo sepáis. El mejor trade, realista, siendo realista. Un poco realista, pero viviendo en un mundo perfecto, obviamente. En un mundo ideal, ¿vale? Hola. Estamos haciendo, Enrique, una votación al principio de Market Replay, análisis de los mejores trades del 2019, un trivia, etc. Y ha salido los mejores trades. ¿Vale? Que estamos analizando. ¿Cuál sería si viene Papá Noel y te dice, oye, qué regalo quieres? Y le dices, dame el mejor trade de este instrumento. Y te lo da. Pues esta entrada es lo que yo llamo el contrafibo o el antifibo, que me encanta mucho, antifibonacci. Entonces, ¿de qué se trata esta entrada? Podrías decir, no, pues compras en enero, compras aquí y ya está. Y te quedas. No, hay que ser realista. En enero tú ves que está subiendo, pero no hay, yo no tengo entrada ahí. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, identificas tendencia alcista. Tiro un fibo bajista desde este máximo hasta este mínimo de este impulso, porque eso es fuerza a la baja, ¿no? Y analizo el comportamiento que tiene en las resistencias bajistas, que se esperan en realidad que sean bajistas, por este movimiento. Entonces, me espero a la bajada, pongo el fibo, rompe el 382, antifibo va confirmando que no lo van a respetar. Se acerca al 618 y ya con la información de abajo y la tendencia, pues ahí sería la entrada más realista a toro pasado, pero de ensueño, digamos, de que dices, vale. Sería entrar ahí a la rotura y todavía sigues dentro. Este sería el trade. Muy bien, Enrique. Este sería, digamos, el trade realista a toro pasado, mejor trade del SP500. Te has perdido tres semanillas de subida, simplemente, ¿vale? Y esto os puede dar ideas, es una buena historia este ejercicio, os puede dar ideas para el año que viene. Este sería el del SP. En el Dow Jones, pues sería parecido en realidad, no hay tanta diferencia. Voy rápido, irme diciendo otros instrumentos, marco el 2019. Tiro el fibo bajista. Y aquí te da entrada, incluso. Entras a la rotura o entras al retesteo. Y sigues dentro. ¿Vale? Hola, Bianca, hola, Gadi, hola, Matías, hola, Orlando, Enrique, Denis, Juan. Estamos simplemente buscando los mejores trades del año pasado, a toro pasado, en un mundo ideal, ¿vale? Hola, Julio. Enrique dice, pues yo no acabo de afinar con las entradas a mercado, no sé cómo mejorarlas. Pues usa limitadas, usa órdenes limitadas, que es mejor, más fácil, más sencillo. Y te garantizas de tener el precio que tú quieres. Exactamente. ¿Vale? Vamos a buscar la de la libra dólar. Porque la libra dólar este año también ha sido brutal en los movimientos y muy loco. Y me interesa ver cuál sería el trade mejor, la mejor operación de la libra dólar este año. De una manera más o menos realista, obviamente, porque no puedes decir, no, pues compro aquí y sigo. No, eso no. A ver, que tenga un mínimo de sentido. 2019. Del 1,33 al 1,20. Uf, este es brutal, ¿eh? Pues ya está, este sería. Aunque bueno, luego la compra ahí también, ojo, ¿eh? Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Aquí tenéis dos opciones en la libra, la verdad. Dos opciones que casi que gana más la segunda, ¿vale? Ha estado muy loca la libra este año. Ha hecho una V, estoy en semanal, ¿eh? Todo el rato. Ha hecho una V fuerte. Una V importante. Se ha podido ganar muchos puntos y también perder muchos puntos. Está claro que luego la ejecución es complicada. Ya la he enseñado, Bayron, la del Bitcoin al principio. Es la primera que he enseñado. Entonces tendrás que volver a ver el vídeo. No lo opero ahora porque tampoco está muy interesante. Entonces, primera entrada del año en la libra. Sencilla, un poco más dura porque hay que poner un stop más amplio. Fibo bajista, como veis, os da unos retrocesos increíbles. Entras ahí y cierras en el pinchazo del 1,20. Si eres muy, muy fino en la ejecución, cirujano. En el 1,20 cuando pincha porque hay un pinbar, te esperas a que lo rompe luego la segunda. Ese martillo verde que rompe, primera entrada. Increíble del año. Esperad, lo pongo en verde. Esta podría ser la primera. Y, bueno, de hecho este trade, digamos que es un trade compuesto. Te llega Papá Noel y te dice, vale, mira, vendes aquí, compras para cerrar, pero es que vuelves a comprar otra vez y vuelves a vender ahí. Esto se puede hacer. O sea, se puede hacer. No digo que no se pueda. Y alguien en el mundo lo habrá hecho. Alguna persona haya hecho el corto, ha aguantado hasta ahí en semanal y se ha ido. Y ha hecho, estos son 1.000 pips, ha hecho 1.200 de bajada, 1.200 de subida. 2.400 puntos. No significa que haya ganado más dinero que otra persona que haya hecho menos pips, porque al ser sólo dos trades, el interés compuesto, la escalabilidad, el money management, el riesgo, voy a poner MM, el control del riesgo es diferente. Al hacer intradía, puedes aumentar el tamaño de la posición mucho más rápido, más versátil, más dinámico. Al hacer sólo dos trades, pues entras con un tamaño y ya está. Entonces aquí la segunda entrada, la del 1.20, ¿por qué? Porque es el 1.20 un número redondo y por esto, ¿vale? Por esto que tenemos a la izquierda, por esto que tenemos a la izquierda aquí, ¿vale? El análisis técnico se basa del análisis del comportamiento del conjunto de traders, de participantes, de la masa de participantes y de cómo estos han percibido cierto activo caro, barato, equilibrio y cómo pueden luego volver a repetir ese mismo comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden volver a repetirlo? Ese es el análisis realmente, lo que funciona. Debemos entender por qué funciona. Y este, pues bueno, hubiera sido de ensueño, ¿no? La venta aquí y la compra ahí. Ya ves, menudo regalo de Papá Noel, ¿no? Y ahora, ojo, ahora, ojo, repetirá el comportamiento otra vez. Esto está bien porque te mantiene la mente despierta todo el rato. Ahora, ¿cuál será el mejor trade del 2020 en la libra? Eso es importante, puede ser esta entrada, ojo. Y ven, quitártelo en 1.20 otra vez, otros 1.200 pips. Freddy dice, si Escocia se separa de Inglaterra, ¿la libra sufrirá? No lo sé. Habría que ver el peso que tiene Escocia en la economía inglesa, el tema político... Habría que analizarlo. Pero va a ser difícil que eso suceda. Y menos ahora, que están, yo creo, con lo del Brexit, que no es moco de pavo. Maestro, me alegraste el día. Lo veré porque lo veré. Qué bueno, maestro, que lo analizaste. Y dime, ¿en qué momento te sientes cómodo para entrar a dominar a esa bestia? Un gráfico es un gráfico, Byron. Tienes que entender lo que está representando. Dos ejes. Precio y tiempo. ¿Qué activo representa? ¿Qué marco temporal? ¿Cuánta capitalización tiene? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué volumen? Volumen, liquidez. ¿Cuántos participantes, número de personas lo miran esto? Ya está. ¿Qué representa esto? ¿Para qué usas el producto? ¿Para qué se usa? Bitcoin. ¿Cuántos participantes tiene? Mucho menos que esto. ¿Liquidez? Mucho menos que esto. ¿Qué representa? Una moneda digital con tecnología blockchain y privacidad. Perfecto. ¿Qué valores tiene? Algunos. ¿Qué fondos lo están tocando? ¿Qué bancos? Pocos. Entonces, debes de hacerte esas preguntas. No es una bestia el Bitcoin. No debe, al decirlo bestia, parece que tenemos miedo. Es algo agresivo, ¿verdad? Es cierto que se mueve mucho por esas preguntas. Porque tiene poca liquidez, porque está volátil, etc. ¿Vale? Sin más, simplemente. Poco a poco, la entrada, poco a poco, poneros un Enrique y dice, tengo que mejorar las entradas. Ahora, gracias a tus clases, voy mejorando rápidamente, poco a poco. Hola, Kim. Hola, Johar. Mis queridos, bienvenidos. Poco a poco, o sea, no hay más. Ir anotando. Por eso digo que es una buena fecha, Enrique, para, en vez de ver vídeos, está bien y ver más clases. Pero, para revisar todas las operaciones del año y aprender de ellas. Hay gente que me dice, ah, pues es que este año... Este año ha sido muy malo, no sé qué, bla, 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 bla. No, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no has ganado dinero? ¿Por qué has perdido dinero? Para yo llegar a estos años de ganar dinero ahora, en este año, he tenido que perder otros años anteriores y aprender. No, es un buen año para que aprendas. ¿Cuánto has perdido? Me da igual, cien, mil, diez mil. Usa ese dinero que te has gastado en operar, en aprender, para revisar todo lo que has hecho durante todo el año y sacar una lección valiosa. Y de esa manera, el año que viene, esto es así, chicos. Es que esto va así. Si no revisamos nuestro trabajo luego, si hemos ganado, bien, pero no sabemos bien por qué. Es más difícil replicar. Si hemos perdido y no reviso, mal, porque encima pierdo el dinero y no aprovecho ese aprendizaje que estoy pagando. Tenemos que aprovechar los datos que hemos ido generando a lo largo del año. Bueno, euro-dólar, yo creo que si a papá Noel le preguntas el mejor trade del euro-dólar, te va a decir, del 2019, te va a decir, no tocarlo. El mejor trade del 2019 en euro-dólar es no hacer ningún trade. Esto es donde empieza el 2019, ha sido uno de los años más lentos y aburridos del euro. Y muy complicado está este instrumento, muy lento, muy aburrido. Fibos alcistas, prácticamente ninguno ha ido bien aquí. No hay una entrada limpia ahí. Un momento, 2019 está aquí. Voy a diario, es que no hay nada en el euro, ¿eh? Fijaros qué tendencia más lenta, más aburrida, más todo despacio. Aún así, busquemos el mejor trade. Pero que sea honesto, que no sea tampoco una fantasía. A ver, obviamente esto es un mundo ideal, pero... Podríamos decir que hay una zona muy importante aquí, ¿vale? Que es esta zona, el 1.14. Podríamos decirlo, siendo realistas. Esta zona, el 1.14, es una zona importante. Rotura, cambio de psicología. Hace el primer testeo, lo falla. Eso es del 2018. Y justo ahí en enero, la zona azul, pues cuando vemos que es incapaz de romperlo desde abajo, podría ser una posible entrada en diario. De venta, claro. Por aquí, el trade ideal. Lo falla, es enero, dices, venga, pues cojo el segundo. Se está alejando, 1.14, tendencia bajista. No me gusta tanto. Podría hacer esos tres pinchazos al Fibo como a la izquierda y estudiar una venta. ¿En la libra comenta? Sí. Enrique dice, yo la verdad no he revisado todo lo hecho en un año. Bueno, pues ahora tienes tiempo. Me gustaría saber cómo lo harías tú para aprender. Pues voy mes a mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y analizo las fotografías, los screenshots. Y analizo los números. ¿Cuántos trades? ¿Cuánto he perdido? ¿Cuánto he ganado? ¿Pérdida máxima? ¿Ganancia máxima? ¿Estaba en la zona? ¿No? ¿Qué cosas he hecho? Mes a mes. Inocente pregunta, ¿qué tan seguro es TIC 1000 para capitales arriba de 50K? Segurísimo. No hay ningún problema que sea 50K o que sean 500.000. Inocente. Te digo. TIC 1000 está regulado por la FCA. Tiene cuentas segregadas en el Barclays, de hecho. Yo lo sé porque se lo he preguntado. Yo se lo pregunto. Lo quiero saber, ¿no? Entonces, cuentas segregadas significa que TIC 1000 tiene un paraguas dentro del Barclays. Donde debajo hay miles de cuentas diferentes. Son cuentas segregadas, ¿vale? Que no son de TIC 1000. Que están al nombre del cliente, por así decirlo. TIC 1000 no tiene ningún poder ni derecho de tocar ese dinero, a menos que el cliente solicite un retiro. Son cuentas segregadas en el Barclays Bank. Entonces, regulado por la FCA y con las cuentas segregadas, aunque TIC 1000 quiebre, esas cuentas no son de la empresa. No sé si me explico inocente, ¿vale? Te digo, a partir de 50k tienes cuenta VIP, que vas a pagar un dólar por lote. Y da ahí un dólar por lote vuelta, me parece. Otra cosa que os comento. Yo he visto y he conocido a algún cliente de TIC 1000, para que lo sepas, que tenía 800.000 euros en la cuenta. Y 900.000. Lo he visto, ¿eh? Con mis propios ojos, ¿vale? Me enseñó la cuenta. El cliente. Tenía unas dudas y me preguntó. Era un cliente muy grande. No era español. Era asiático. Y TIC 1000 hay cuentas de millones. Gente que tiene un millón de euros en la cuenta. Vamos, es que no pasa nada. O sea, a TIC 1000 encantado. De que cuanto más haya en la cuenta, menos problemas de riesgo, de margen, de compliance. Todo es mucho mejor. No hay margin call. No hay problemas de garantías. ¿Vale? Inocente. Eso a TIC 1000 le va a dar igual. Metas 50, 500.000 o lo que sea, ¿vale? Y yo he visto esas cuentas de 800.000, 900.000 euros. Las he visto. Eran en dólares. Johar, disculpa. Acorde con lo que comentas. Llevo varios meses sin perder dinero. ¿Cuándo debo cambiarme a cuenta TIC 1000 de Montreal? Cuando tú estés listo. O sea, yo tampoco puedo darte esa respuesta, Johar. Dos meses está bien. Podrías pasar a micro. Empezar con micro lotes. Que son mil unidades. O 0.01, ¿no? Y 0.01, que son por PIB en el euro dólar, ¿cuántos son 10 céntimos? Por PIB me parece en el euro dólar. Yo empecé con micro lotes. Y así ya empiezas a tener el aspecto psicológico, pero no estás pensando en el dinero tanto. Estás pensando en seguir haciéndolo bien. Sigue haciendo lo mismo que estás haciendo, pero en real con una cuenta pequeña. Joaquín, señorón. ¿Cómo estamos? Me dice... Yo sí que he aprendido este año. Regla primero. Si no lo ves claro, no hagas nada. Es importante. Cuesta, ¿eh? Dos. Solo funciona la probabilidad. Está claro. El Prisco hace lo que hace, no lo que tú quieres. Es así. Tiene que hacer lo que hace. Te tiene que dar igual. Las pistas las da el gráfico, no lo que tú crees que puede hacer. Cinco. Tendencia. La tendencia es tu amiga. Una cosa clarísima, clarísima. Backtesting semanal, mensual y anual. Bravo, Joaquín. Son buenas lecciones, me parece. Te escribo luego, inocente, ¿vale? Más que nada por las dudas. Eso no me importa, ¿eh? Eso da igual. Pero si quieres una cuenta VIP, les digo que te peguen un toque directamente, ¿sabes? Eso es lo que mola de TICMIL también. Tienen ese servicio, ¿vale? ¿Te parece? Hablamos luego. ¿Ok? Y gracias. Cristian, ¿y cuánto es lo máximo para fondear en TICMIL? No hay ningún límite para fondear en TICMIL, nada. El límite lo pones tú. ¿O es que crees que el Barclays Bank le va a decir a TICMIL, oye, si un cliente mete 10 millones, no se lo permitas? Pues no. Obviamente, si tienes 10 millones, pues vamos a hablar de otra manera, porque vas a ser un cliente institucional, te voy a poner unas ciertas cosas, una fix API, y otro tipo de cosas que te voy a poner y ofrecer, que no se le puede ofrecer a un minorista, ¿vale? Porque son costosas. Si metes 10 millones, un millón, lo que sea, pues vas a ir, digamos, un poco por el lado más institucional. Pero te siguen... ¿Qué pensáis? ¿Que no hay empresas operando con TICMIL? ¿O que TICMIL mueve millones de capital, de órdenes arriba y abajo, con los bancos y con los clientes, todo el rato? Es un... da liquidez a los bancos, y los bancos nos dan liquidez a nosotros. TICMIL nos hace ese servicio. Es brutal. Y a un costo honesto, Cristian. Entonces, no te preocupes por eso ahora. Yo creo que eso no es lo importante ahora. Preocúpate por hacerlo bien. ¿Vale? En trading puedes tener las cuentas que tú quieras. O sea, en el trading puedes tener el capital que tú quieras. Como si quieres tener 200 millones en la cuenta. Me da igual. Lo que acabo de comentar ahora es un tipo de conexión, es un tipo de lenguaje, Joaquín, que se llama Fix API. Fix API. Es un lenguaje de comunicación. Que es el lenguaje de comunicación que se usa normalmente cuando operas cantidades muy grandes de dinero. Y tienes tu propio programa que lanza a través de ese lenguaje. Tú lo programas y lanza la orden a TICMIL a través de Fix API. Pero claro, esto pues tiene un costo mensual y no es barato. ¿Vale? Es un tipo de lenguaje para más institucionales. Tú programas la ejecución en Fix API. Lo puedes buscar por internet. TICMIL lo ofrece y lo tiene para los clientes grandes o los clientes institucionales o el que lo solicite. Un cliente retail no lo va a usar y no lo necesita. Además, yo no lo necesito. Es un sistema de comunicaciones. Sin más. Te lo puedo explicar, pero no merece tampoco la pena darle más vueltas. Manu, gracias a tus clases lo que hago es ver qué moneda está más fuerte y más débil en el día. Y cuando están alineadas me espero a primer retroceso FIBO para entrar. Y sinceramente me funciona bien. Muchas gracias, Carlos. Pues es que ya está. Así es que ¿para qué le das más vueltas? Que yo he estado dando vueltas mucho. Está bien porque aprendes. Pero luego vuelvo a los del principio. Vuelvo a los orígenes. El eterno retorno. Gonzalo, ¿cuánto es el mínimo para abrir una cuenta en TICMIL? No sé si son 100 dólares. Hola, Reinaldo. Reinaldo, si tenéis más interés sobre FIX API, es un lenguaje que no tiene más misterio. Vale. Rafael, guachos, hay que centrarse en la sesión especial. Están haciendo preguntas que pueden usar el soporte de la página de TICMIL. Está claro, eso es así. Bien, vamos un momento a dólar yen. A ver qué tiene el dólar yen. ¿Qué vale ha sido el mejor trade del dólar yen? Y gracias, Rafa. Porque son preguntas interesantes, pero que es verdad que esa información la podéis encontrar. Vamos un momento al dólar yen, 2019. Marcamos. Que me acuerdo que a principios de año hubo como unas bajadas aquí, unas locuras en el dólar yen. Fijaros, una especie de flash crash. En el dólar yen estoy en diario, que bajó desde 111 al 105 muy rápido. Hacer esto un poquito más fino. Vale, dólar yen, la mejor entrada del año en el dólar yen. Ya la he visto. Claro, aquí, como digo, se ha toro pasado y estoy buscando justo una entrada que al menos coincida con lo que yo podría hacer. Pero siempre vas a tener algo para entrar, ¿no? Pero en este caso sí que es un retest limpio, limpio, limpio. Es muy limpio. Es difícil de coger, de tomar este trade, pero es una operación bastante limpia. Ahora, estoy en diario, movimiento bajista fuerte. Dibujamos el FIBO. Suponemos que este primer trade se pierde. Vale, Papá Noel te engaña y te vacila y el primero te miente, ese no es el bueno, te engaña. Rompe el 618, este FIBO no funciona, pero es que te dice, venga, aguanta un poco. Que para conseguir el mejor trade de este año tenías que perder ese y esperar a que subiera un poco más. Y te marca este nivel, el 112-300. Y te dice, venga, amigo, identifícame eso. ¿Qué significa eso? Dos mínimos en diario, soporte, rompe con velocidad, cuadrado rojo, desequilibrio y cambio de psicología. La próxima vez que lo retestea, al PIB, lo toca un pelín un momento. Ahí, como no estés fino, eso sí que es en diario. Y ahí sí que tienes que estar, como no estés fino, ahí un segundo, te lo toca perfecto. Perfecto, 112-300, el mejor trade del año 2019 en el dólar, ya, sin duda. 112-300 y luego la salida, perfecta. Uff, estamos viviendo en un mundo de ensueño, ¿eh? Todo esto es fantasía, obviamente, y a toro pasado. Pero estos ejercicios son buenos. Entramos en el 112-38, retesteo de la rotura de esta zona, retest. Salimos en el 104-55. Vaya trade. Madre del amor hermoso. ¿Por qué la salida? Porque hay un mínimo, importantísimo además, un mínimo en V. Y lo rompe el 104-50. Lo rompe un poquito, pero luego cierra por encima, en diario. ¿Vale? Esto en un momento dado era una vela roja, todo completamente roja. Supongamos que, bueno, seamos realistas. Pues no cierras ahí, pero cierras un poquito más arriba, ¿no? Cuando superes ese mínimo. Interesantísimo. Sin problema. Las ganancias se pueden monetizar, ya que en algunos brokers solo permite retirar el monto que hayas depositado. Saludos desde Bolivia. Paz. Cualquier broker que solo te deje depositar el monto, retirar el monto que has depositado, eso es muy raro, ¿eh? Eso es muy raro. Sal de ahí. Por supuesto. Todo el objetivo de esto es depositar un dinero para hacerlo crecer y luego ir retirando beneficios. Paz. ¿Cómo no vas a poder retirar el beneficio? Pues es que si no, vamos, no tiene ningún sentido. Por supuesto que sí. Y sí, inocente. Ahora te escribo, ¿vale? Entonces. Por supuesto que lo puedes retirar, Paz. Si no, no tendría ningún sentido. Sí, Enrique. Son zonas de demanda y oferta porque aquí hubo un empujo muy fuerte. Habría que a lo mejor meter un poco de zoom en diario aquí, bajar a cuatro horas, una hora, para ver un poquito esto, cómo, qué comportamiento tenía. Pero claro, si rebotó una vez con fuerza, pues algo de demanda queda. Ahora tiene retest con tres toques en el precio actual. Sí, tiene dos de momento, ¿eh? El primero yo no lo cuento, Freddy. Porque se quedó bastante más lejos. ¿Vale? Otro retest aquí, que comenta Freddy, ¿vale? Interesante. Pero claro, viene de otra situación. Diferente a esta. Pero sí puede caer, ¿eh? El 109.70. Ojo. Estoy hablando a... Si es que es lo mejor, Manuel, está claro. Soportes y resistencias. Ya sea con FIBO, con número redondo, con lo que sea. Chicos, ha pasado una hora ya en realidad. Ha pasado una hora, lamentablemente. Y os voy a tener que dejar. Lo siento, voy a tener que cerrar la sala. Son las 7 y cuarto viernes. Todavía tengo que hacer cosas. Y tengo que cerrar la sala. Me voy a preparar una cancioncilla para tocaros luego en... Tocaros luego en enero, ¿vale? Con el Guita Lele. Me la preparo con tiempo. Y os toco una cancioncilla de muchos pips. Ticmín y Tito Charly. Os desean... Feliz Navidad. Y muchos pips a todos. Listo. Ya con eso tenéis. El año que viene os preparo una buena, ¿vale? De trading. Orlando, máster, no me queda más que desearte unas felices fiestas increíbles, mucha salud y amor. Para mí fue un año espectacular, ya que encontré mi sistema, mi zen, disciplina, etc. Lo que no había tenido en los cuatro años anteriores. Estudiando y estudiando para encontrar el santo grial. Sin saber que lo tenía enfrente. Qué bueno, Orlando. Me gustas tu sinceridad. Enfrente. El precio. Y esa venda me la quitaste tú. Y esa venda me la quitaste tú. Me hiciste ver. Logré cuatriplicar mi inversión. Ganancias y más. Gracias. Y el próximo año, más. Posdata. Para escuchar a Carlos se necesita mucho sentido común, lógica y un toque de locura. Está claro. Yo soy el que más loco estoy. Se necesita el cerebro que vive en otra frecuencia. Muchas gracias. Me quito el sombrero. Estoy despeinado, pero me quito el sombrero ante todos vosotros. Muchísimas gracias a todos. Dios, vaya pelos. Muchísimas gracias a todos. Me quito el sombrero. Orlando, qué grande eres. No. Tranquilo. Sabéis que os quiero un montón, que es una experiencia maravillosa estar con vosotros aquí todos los días. Os quiero un montonazo, lo sabéis. Y vamos a seguir dándole caña mientras yo pueda seguir. Bon Mills, antes lo he comentado, mientras hasta el último aliento yo voy a estar con vosotros a tope, todo lo que pueda. Ya lo sabéis. Josep, al final no salió lo de la cena porque estábamos todos en Navidad, pero en enero organizamos algo. Josep, Carlos y a todo tu equipo y a este grupo. Feliz Navidad y que Dios os bendiga a todos. Linder, gracias por todo. Felices fiestas, Carlos. John, buena sesión. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones por más pips 2020. Gracias, Tocayo, por el apoyo de este año. No voy a darle más vueltas porque si no nos ponemos sentimentales. Sole dice... Muchas gracias, Carlos. Sole. Gracias, Freddy, Kiko, Orlando. Mis chicos top fans que estáis siempre conmigo aquí al pie del cañón. Nos vamos a ver en unos días, ¿vale? Que tampoco me voy lejos. Estudiar, aprovechar, desconectar, estar con la familia. Salud. Gracias, Rodrigo, Mauricio. Las chicas. Sandra, Marta, Bianca, Alejandra. Todas las chicas. Importantísimo que haya más chicas en el trading. ¿Vale? A todo el mundo que nos ven diferido también. Luego, mucha gente que ve los vídeos en diferido. Gracias a todos. Voy a cerrar la sala. Muchísimas gracias por este maravilloso año 2019 que hemos tenido. Y el año que viene, 2020, es una cifra, un número que me encanta. Empieza una nueva década maravillosa. Y estoy seguro de que vamos a seguir creciendo así todos juntos, como siempre. Gracias por los likes, por vuestro tiempo, por vuestro cariño, por vuestras palabras. No digo nada. Ya lo sabéis. Si sabéis lo que pienso. Si es que no hace falta. Si lo sabéis. Que no cambia nada. Que es un numerito. Que son unas fechas. En unos días estoy de vuelta. Todo sigue igual. Seguimos a tope. Trabajando con fuerza. Y ya está, Josep, Carlos y a todo tu equipo. Ya lo he leído. ¡Feliz Navidad! Gracias, Josep, Enrique y a todo el mundo. ¡Thank you very much! ¡We love you! De parte de todo el equipo de Tickmill Español también, sobre todo. Porque son los que me ayudan a mí. Tickmill Español. Y Tickmill en general, toda la gente que nos ve, que nos ayuda, que comenta, que comparte, que escribe, que está ahí, que gana un día, que pierde, que hace trading, que apoya el proyecto. ¡Muchísimas gracias! Nos vemos en enero. Gracias a todos. Felices fiestas. No os paséis con los dulces. Que luego hay que bajarlos, luego en enero. No comáis tanto dulce. Aprovechar para recargar las pilas. Y el año que viene, algunos de estos trades que hemos visto hoy, puede que caigan. Un besazo fuerte y un abrazo a todos mis queridísimos traders. El año que viene más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia trader, Tito Charlie y, por supuesto, la Sandra. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós, chicos! ¡Felices fiestas! ¡Qué grandes!